Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 17 de febrero meditando Gálatas 6 17 sabes cuál es tu misión en la vida Antes de continuar comparte este video para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo, vive en mí Santísima Trinidad, llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Confío mi pasado a tu misericordia Mi presente lo entrego a tu amor Mi futuro a tu providencia Entre tus manos está mi vida, Señor Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a Margarita Dresca Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones Y la carta dice así Nuestra conversación continua, sea siempre en el cielo o al menos en el costado de Jesús Continúa pues, gritando con el apóstol Yo llevo en mi espíritu y en mi cuerpo la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en este momento es el suspiro más coherente con lo que vive tu espíritu O bien, estoy con Cristo espiritualmente clavado en la cruz Hasta que llegue el momento en que tengas que exclamar en tus manos encomiendo mi espíritu Sé, por desgracia, que tú querrías apresurar el momento de repetir esta última frase Pero, hijita mía, ¿puedes decir ya el ¿Todo está cumplido? A ti quizá te parezca que sí A mí me parece que no Tu misión no está cumplida todavía Y más que ser absorbida en Dios Debes tener sed de la salvación de los hermanos Tengo sed Es cierto que también allá arriba Puede llevarse a cabo la obra de la mediación Pero según el modo humano de entendernos Parece que los santos se preocupan más De las miserias de los demás Cuando están en la tierra Reflexión Queridos hermanos, querida familia de Paz y Bien Music En la carta de hoy, el Padre Pío Nos habla del deber ser de un cristiano Que no debe ser otro más que emular a Cristo Vivir y sufrir con Él El Padre Pío dice que así debe ser Hasta que se nos haga el llamado a la casa del Padre A la patria celestial Sin embargo, ¿estamos conscientes de nuestra misión en la vida? Nuestro ciclo, según el mismo catecismo de nuestra iglesia católica Dice en su capítulo 1 La razón más alta de la dignidad humana Consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento Pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor Es conservado siempre por amor Y no vive plenamente según la verdad Si no reconoce libremente aquel amor Y se entrega a su creador Que sabia es nuestra madre La Santa Iglesia Católica, ¿no? Es decir Esto que acabo de leer Quiere decir que nosotros vivimos para buscar a Dios Nuestro propósito en la vida Y todo lo que hay en ella Desde tus hijos Hasta el matrimonio Si lo hubo o no La salud La enfermedad La escasez La abundancia Los problemas La felicidad Todo, todo es para llevarnos a Cristo Entonces, para poder decir Ya todo está cumplido Ya terminé Señor Ya, me quiero ir contigo Vale la pena preguntarse antes ¿En verdad todo está cumplido? Mi familia se convirtió Cambié la vida de alguna persona para bien Tuve un impacto positivo en mi comunidad Hice algo por el bien de algún desconocido Amé plenamente Fui feliz plenamente Supe buscar a Dios para que peleara mis batallas junto a mí Supe agradecer lo que Dios me dio Mis hermanos Si queremos vivir como Cristo Entonces estas preguntas Nos las debemos hacer Para entonces, sí Al final Poder decir con Cristo Todo está cumplido Todo está cumplido Oremos juntos Precioso Precioso Señor Esta mañana Quiero agradecerte Porque me permites estar Un día más Junto A mi familia Porque nos das la gracia De tener un techo Donde reunirnos Y comida Que compartir Gracias por el vestido Que usamos Para cubrirnos Y gracias por el trabajo Que realizamos Para sostener Nuestro hogar Eres un padre Proveedor Mi Dios Padre celestial Padre bueno Yo te busco Todas las mañanas Y te pido por mis cosas Por mi gente Tú sabes Cuáles son Mis necesidades Porque es que quiero Que todos estén contigo Que todos se conviertan Y ahora Escuchando esta carta Del padre Pío Me queda claro Que tengo que seguir Buscándote En mi casa En el templo En la calle En el trabajo Con mis amistades Pero también Con el necesitado Con el desconocido Ayúdame Señor A tener Esa intimidad Contigo Esa relación Diaria Y estrecha Inúndame De tu amor Lléname De tu gozo Para que cada vez Más Vivas tú En mí Y yo en ti Y seamos Uno solo Mi Dios Te pido Que pongas Tu mano Sobre mi hogar Y lo protejas De todo mal Te anhelo Cada vez más Eres mi socorro Eres mi fuente Inagotable De amor Esta mañana Quiero Gozarme En tu presencia Quiero caminar Bajo la sombra De tus alas Mi alma Está pegada A ti Santo Dios Porque tu mano Virtuosa Me lleva En victoria Siempre Bendito Dios La única verdad Que tenemos Que buscar Eres tú El único camino Que debemos seguir Eres tú Danos Muchos ánimos Para continuar Y ser perseverantes Danos fe Enséñanos A orar Con mayor fervor Y con mayor constancia Para no quedar Expuestos A los males Del mundo Señor Que podamos Siempre ser agradecidos Con lo que nos muestras Espíritu Santo Fuente de luz Ilumina mi alma Y mi vida Y nunca te apartes De nosotros Gracias mi Dios Por escuchar mi oración Una vez más Amén